Estamos comenzando la última semana del mes de enero y bueno, acá trajimos el Fiesta Kinetic para que todos puedan ver también tenemos el 4K y la EcoSport en promoción en este momento y hemos conseguido unas nuevas carpetas bonificadas gracias a la respuesta que nos dio la gente de Salto en este momento contamos con dos carpetas bonificadas estas carpetas exactamente, estas dos carpetas que tengo acá en la mano nos permiten no cobrarle la cuota, la primer cuota al cliente perfecto, así que los dos primeros llamados la primera cuota no la van a estar pagando la segunda cuota la van a estar pagando con un 50% de descuento y de la cuota 3 a la 9 también van a tener otro gran descuento ah, buenísimo sí, sí, venimos con todo fin de mes viene espectacular exactamente, esto es todo gracias a la gente de Salto por la buena respuesta que nos vienen dando nos está yendo muy bien así que bueno, cuando hay buenas respuestas conseguimos buenas promociones está buenísimo bueno, ¿cómo tengo que hacer para poder hablar con vos y llevarme esa carpeta? mirá, solamente me tienen que mandar un mensaje de texto whatsapp o una llamada perdida al 02473 419591 se los repito 02473 419591 y bueno, yo ya me pondré en contacto con ellos y les llevaré el auto que deseen adquirir por ejemplo, en este momento tenemos acá que estaban mostrando el Ford Fiesta es el Fiesta Kinetic ya sale 2017, obviamente bueno, este está pagando gracias a la promoción de estas carpetas bonificadas está pagando una cuota de 3.000 pesos final, perfecto, no se le agrega nada más es una cuota de 3.000 pesos y bueno, te está llevando un 0 kilómetro yo estuve hablando con muchos chicos que trabajan en la empresa Bagley y me comentaban de no haber sabido antes de esto están, por ejemplo, por un Gol 2005, 2006 claro, al hacerlo a través de banco están pagando una cuota de 4.500, 5.000 pesos lo bueno que tiene esto que es directamente de fábrica es una financiación directa de fábrica bien y no te cobra intereses perfecto perfecto, claro es que vos hoy me comentabas también que tenías ganas claro, sí, hay que cambiar dicen que hay que cambiar de auto exactamente hay que cambiar hay que modernizarse y bueno, para no quedarse atrás también con el auto que uno tiene que se desvaloriza y además aprovechar, bueno en este momento esta bonificación que ya te digo por 3.000 pesos finales por mes te está llevando un Fiesta Kinetic 2017 ya viene con aire acondicionado aire acondicionado airbag, levantavidrios eléctricos ABS dirección eléctrica que es la última tecnología que sacó Ford ya uno usa más dirección hidráulica es dirección eléctrica y bueno también tenemos en promoción lo que es el caballito de batalla nuestro el 4K totalmente renovado bien ya viene 5 puertas y trae la misma el mismo equipamiento que el Fiesta Kinetic ya viene también con dirección eléctrica levantavidrios ABS doble airbag motor 1.5 Sigma para los que son amantes del gas bueno les digo que ese motor no hace falta que le pongan gas porque es un motor que no gasta nada llevándolo a 120 130 no gasta nada y bueno ya como les dije hoy pueden llamar al 02473 419591 se ponen en contacto conmigo con Joaquín y enseguida me voy a estar acercando hacia su casa y asesorándolo de la mejor manera para que les salga bien la financiación perfecto bueno llamar ese número conseguir esas carpetitas que vienen re bien son las últimas dos que tengo ahí está que vienen re bien por cierre de mes y bueno y llevarse el auto exactamente aprovechenlo muchas gracias muchas gracias a vos Cristina chau chau